Saludos gente, hoy vamos a conocer como aplicar materiales para un árbitro y primero que vamos a hacer es que vamos a buscar un más y vamos a buscar un material, un árbitro, un árbitro, un árbitro, un árbitro y vamos a buscar un árbitro, un árbitro, un árbitro, un árbitro, un árbitro y vamos a buscar un material en GetMatter aquí vemos a MultiSubObject aquí vamos a seleccionar el número de elementos para aplicarse al material aquí vemos que esta palmerita, como se llama, tiene dos elementos las hojas, las ramas y el tronco, bien, vamos a ir dos un dos, aquí vemos que ya tenemos dos y le vamos a seleccionar al uno, uno, hoja, en este caso aquí vamos a seleccionar el tronco, por decir algo, bien, vamos a darle a aplicar bien, ya está aplicado nuestro MultiSubObject ahora lo que debemos hacer es buscar el material que corresponde a cada caso por ejemplo, vamos a darle clic aquí y vamos en Diffuse vamos a buscar un Figma un Figma un Fade en el Figma un Figma un Figma un Figma un Figma un Figma ehh voy a tocar y vamos a quitar aquí que ya hay mas y en especular vamos a darle 20 y aquí 20 también para dar un poco de brillo bien ya nos vamos a colocar en otra vez y vemos que material se aplicó en una parte en la otra que seria el tronco bien vamos al tronco al mismo procedimiento buscamos la parte de inferior de la marca y le colocamos este vamos a aplicarle un don y aplicamos este y y y y y vamos a ponerlo más y vemos que ya tenemos una combinación de nuestro material simplemente ahora hay que asignárselo al elemento vamos a seleccionar la parte de abajo y lo subamos aquí y y y nos vamos a dirigir hacia aquí vemos que aquí el polígono el id del material debe ser 1 o que es lo posible vamos a ponerle el 2 dentro pero primero debemos seleccionar el polígono ahora si vamos seleccionamos el id 2 bien el mismo procedimiento tiene varias partes seleccionamos y hay 2 toma hacer lo mismo con la parte de arriba del polígono seleccionamos la parte seleccionamos tenemos el polígono el polígono el polígono el polígono el polígono seleccionamos y vemos aquí el polígono seleccionamos el polígono estos lados y vamos a seleccionar el polígono y vamos a seleccionar el polígono como se ve y lejos y lejos y lejos podemos observar con el polígono como se ve lejos 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 vamos a duplicarlo para que tenga la mejor visión vamos a hacer un render para ver y aqui vemos nuestras palmas aplicadas esto mismo es un procedimiento para todas las otras plantas algunas necesitaran mas opacidad otras menos eso dependera ya de las propiedades de la señal a la planta y y